no edición animal antes que todo gracias por los nuevos suscriptores ya estamos cerca de los 100 ánimo vale que ya enseñaré los nuevos bueno uno de ellos porque el otro se me escapó desgraciadamente no sé cómo la verdad pero se me escapó y bueno como ve tenemos aquí los sapos no voy a intentarnos enseñar los nuevos pájaros pero si no os quedaré sin sorpresa los sapos siguen ahí vale fui por por tener vio vale tener vio ya sabéis lo que son solo usando esto de la harina el caso es que no le llegaba hasta el martes así que y habrá que esperar tenemos ahí el nuevo pájaro pero no lo voy a enseñar os dejo un poco con la intriga vamos a ver ahora los huevos los tenemos aquí en estas horas seguramente se ajustará así que no lo voy a grabar mucho ahora vamos a ver los huevos de palomo el pichón sigue creciendo ya le están creciendo las plumas los palomo han puesto otras nidadas los renacuajos no me di cuenta y le dejé sin comida vale al parecer uno murió pero no no está a ver el cuerpo por así decirlo no está no está el cuerpo estos dos son los que quedan a mirar ah pues entonces no estaba muerto oh pues ya está aquí tenemos aquí tenemos los los demás el renacuajos mosca de la fruta a ver creo que hay aquí hay poquita vale pero que ya empezarán a criar y estas moscas van dirigidas tanto para los minisapitos que hay un poco más como para la ranita que estaba comiendo aquí hace nada a ver dónde está le he puesto también cinta adhesiva vale a ver veis para la mosca para que no pasen por un lado como el otro y aquí vale también hay un poco tenemos aquí el huevo en principio parece que no hay nada adentro la luz ya se va a tener un poco de agua tenemos aquí el huevo en principio parece que no hay nada adentro la luz ya se va a tener un poco de agua bastante ocurrida como para verlo primer huevo no tiene nada por desgracia un huevo fallo seguramente no esté los huevos ninguno fecundado vale otro huevo fallo por eso porque pone siempre el mismo palomo cuatro huevos y este tampoco vale llevan ya seis días y al paso que vamos pues no lo vamos a conseguir lo que voy a hacer es que mañana lo voy a quitar esto lo voy a tirar luego con esto porque ya como habéis visto lo voy a tirar y le voy a quitar dos huevos al palomón que lo está cuidando vale como pone siempre cuatro pues le quito dos es que se los quito todos sí pero no no me convence mucho de esa idea me da un poco de miedo la luz el otro pájaro y a ver que estaba diciendo bueno que se los quitaré los huevos y lo pondré en esta incubadora y los huevos de gallina que son estos pues llevarán tres días si se llevan tres días los huevos pero desafortunadamente los huevos de palomo no están segundas ninguno y bueno ya el martes intentaré o el miércoles intentaré ir a por los tenebrios porque ya estoy asegurado que me van a dar el salvado de trigo vale el grillo lo voy a dejar de momento vale para empezar la crianza porque es hembra y es muy difícil encontrar hembras de ese tipo sí pero preguntaréis bueno a ver qué es esto si esto es de gusano vale estas cagaditas son de gusano tiene que haber por aquí y están todas las hojas comidas o no pues lo voy a arrancar sin querer a ver bueno amigos ya lo tenemos en efecto estos son cagaditas de gusano veis son muy dañinos he roto esto y lo he vuelto a sembrar aquí vale tiene que haber mucho más se camuflan muy bien por la plantita mañana me entretenré con la luz de la alba y empezaré a buscar estoy regando siempre esto también es raro porque aquí no han empezado todavía y tampoco sabéis cómo llegan estos gusanos aquí a ver vamos a echarle esto a los sapitos se me ha pegado a ver se lo vamos a echar al pequeñín vale muévete que el gusano tampoco pone de su parte a ver que como se me caiga el sapo vamos a ponerlo aquí aquí ahí perfecto se mueve como que no muévete ya ve ya lo he visto va adentro pues ya está así de fácil ya no hay más amigos la próxima vez la tortuga mira cómo está la planta están muy comidas como son también plantitas nuevas pues ese es el problema es que mira qué hojas tienen de aquí parece que no se lo comen de momento espero que no porque a ver de este pequeño no lo sé si a ver a mirar una pulilla vení eh dónde está a ver esta pulilla puede ser la que lo trae vale como estaba metida pues puede ser la causante de todo esto no al final se me escapa adiós a ver para dónde va bueno ya la medio tenemos le he dado un golpe en el suelo para dejarla tonta y ahora vale le he dejado sin nada a ver dónde va ahora sí está medio pachucha así que ahora le toca el trabajo lo saco por ella un poco de guía ya lo ha visto el otro sapo vamos a ver ahora perfecto bueno pues hasta aquí el vídeo y si queréis más vídeos dándoles comida a los sapos que la verdad es un poco entretenido ver como unas criaturas así pueden llegar a comer tanto y agregar un poco esto pues hasta el próximo vídeo un poco